No Entrando en el gigante con Adri Qué grande Adri Por lo menos uno tiene yo que piense Después de tantos kilómetros, boludo Por lo menos uno, Bruno Justificame que viste Ahora como le demostraste a Bruno que viste Y ahora tenemos que llegar La barra va para acá seguramente Uno accidentado, si no nos va a quedar acá Gracias